¡Suscríbete al canal! El ministro de Inclusión Económica y Social, excandidato presidencial por el movimiento Fuerza Compromiso Social, el mandato popular anticorrupción y también las discrepancias en la cúpula de Alianza País, el diálogo y la inclusión del movimiento Compromiso Social en el gobierno de Lenín Moreno, esta cirugía mayor y la ley bisturí, lo vamos a analizar. También hoy nos acompañará Paco Moncayo, excandidato presidencial por Acuerdo Nacional por el Cambio que agrupaba a la izquierda democrática, a Pachacútica, a Unidad Popular. La ciudadanización del quinto poder ante la corrupción institucionalizada. ¿Es necesaria una consulta popular? Hay otras alternativas. Andrés Paez, excandidato a vicepresidente por la Alianza Creo Suma, también es hoy nuestro invitado. Hoy hablaremos sobre la convocatoria a las calles para la lucha contra la corrupción, para la ejecución del mandato popular de la segunda vuelta presidencial a ambos binomios finalistas. Bueno, la conversación entre el excontralor Carlos Pollitt y el ejecutivo de Odebrecht José Conceizao Santos arrojó nuevas revelaciones. En ese diálogo se escucha cómo Pollitt confiesa que intervino para que un juez declare maliciosa y temeraria esa denuncia que fue presentada por la Comisión Anticorrupción respecto de un presunto sobreprecio en la refinería del Pacífico. Y Pollitt también habla de sus intenciones de enviar a prisión a los comisionados. En el audio completo de la conversación entre el excontralor Carlos Pollitt y el delator de Odebrecht José Conceizao Santos, difundido este lunes por el fiscal general, se escucha a Pollitt hablar de la denuncia presentada por la Comisión Anticorrupción para que se investigue un supuesto sobreprecio en la compra del terreno para la refinería del Pacífico. Según la transcripción del peritaje, Pollitt dice, me tocó a mí meterme en el tema para sacar maliciosa y temeraria la denuncia que hicieron contra la refinería del Pacífico. Santos contesta, ah, ¿sobre qué tema? Titubeando Pollitt sigue, esos de la comisión, esa de la corrupción, denunciaron sobreprecios y todo en la refinería del Pacífico. Y probamos que todo fue falso, que fue una denuncia inventada para hacer daño a todo. Y yo le pedí al juez de la Corte Nacional, que es la última instancia, que declare maliciosa y temeraria la denuncia. Santos da siente, ah, ok, Pollitt sigue. Y el juez la declaró maliciosa y temeraria. Con eso, preso, los puedo meter a toditos de esos. En un segundo fragmento, el excontralor dice, Tal como lo relata Carlos Pollitt, el conjuez Marco Maldonado declaró a la denuncia maliciosa y temeraria y archivó el caso. Este fallo sirvió de argumento para que luego Pollitt los contrademande por calumnia, pues los comisionados lo acusaron de no fiscalizar el contrato. Fueron sentenciados, pero en la misma audiencia, el excontralor los perdonó a través de su abogado. Ahora el conjuez será investigado. Vamos a investigar la relación existente entre lo que se menciona en ese audio y lo que ocurrió en esa providencia judicial. Se ha determinado que quien actuó en dicho proceso es el doctor Marco Maldonado Castro. He dispuesto el día de hoy a la dirección jurídica del Consejo de la Judicatura, órgano competente que abra la investigación y el expediente disciplinario pertinente. Solicitamos por correo electrónico la opinión del conjuez Marco Maldonado y estamos a la espera de su respuesta. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Ustedes recuerdan cómo se exaltó la metida de mano a la justicia? Pues era para esas exquisiteses que quedaron o han quedado institucionalizadas. Tanto que se aplicó a un asambleísta sin que la asamblea diga ni pío. Y después dicen que no hay un poder fáctico que está por encima de la Constitución en las leyes. El mandato popular de la segunda vuelta presidencial trajo la oferta del presidente Lenín Moreno de aplicar el diálogo en lugar de la confrontación y una cirugía mayor contra la corrupción. Las evidencias presentadas por la fiscalía del 1 de junio que terminó el sigilo de la justicia brasileña sobre las delaciones premiadas de 68 ejecutivos de Odebrecht han derivado en un distanciamiento del presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass. Iván Espinel es candidato presidencial de Compromiso Social y ministro de Inclusión Económica y Social. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días a todos los ciudadanos. Estas discrepancias realmente no son entre Lenín Moreno y Jorge Glass, sino entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Usted se ha identificado con las ofertas del presidente Lenín Moreno y por ello aceptó su invitación a participar como ministro de Inclusión Social. Lenín Moreno es el presidente de la República, elegido por el pueblo, presidente de Alianza País. Además, debido a su estilo de gobernar, su aceptación popular se ha incrementado notablemente. ¿Cree usted que el expresidente Rafael Correa está alentando la división en Alianza País por el surgimiento del liderazgo de Lenín Moreno? Muy buenos días a todos los ecuatorianos. Primero hay que establecer, hay que marcar márgenes claros por la unidad y bienestar del pueblo ecuatoriano. Y como usted lo refiere, Alfredo, y ciudadanos, nosotros el jueves 9 de marzo le dijimos al país un compromiso donde firmamos con el presidente electo Lenín Moreno, esto cuando estaba de candidato en la segunda vuelta, donde estipulaba ciertos programas para la segunda vuelta. En este caso, la instauración de la ley bisturí, esta ley bisturí que se presenta el 30 de junio en la Asamblea Nacional, que promovemos, que también se tramite, para erradicar el cáncer de la corrupción. Ahora, se develan ciertas cosas que era necesario transparentar en cuanto a la deuda pública, en cuanto a los casos de corrupción, y por eso nosotros hemos mostrado un respaldo total a las decisiones del presidente Lenín Moreno en su consigna por unir al pueblo ecuatoriano y también demandar que las personas que han cometido actos de corrupción sean juzgadas con el peso de la ley. No nos podemos quedar de brazos cruzados, están las pruebas palpables. Ahora, las entidades del Estado, como la Fiscalía y los otros organismos, tendrán que determinar culpabilidades. El bloque de asambleístas de Alianza País apoya el diálogo iniciado por el presidente Lenín Moreno y ante el retiro de los encargos administrativos hechos al vicepresidente Glass, el bloque emitió un comunicado que en su párrafo 10 lamenta los acontecimientos derivados de las declaraciones del binomio y expresa su pleno respaldo a Lenín Moreno y a Jorge Glass y ofrece acciones inmediatas para el restablecimiento de la relación política basada en los postulados del proyecto político. Este tipo de discrepancias entre dos mandatarios de elección popular deben ventilarse entre las cuatro paredes de Alianza País. Pero por favor, nosotros hemos manifestado como movimiento compromiso social el 3 de agosto una carta al pueblo ecuatoriano en donde refiere el respaldo al presidente Lenín Moreno en las acciones tomadas y además que es un ámbito de deslealtad lo manifestado públicamente por el vicepresidente Jorge Glass en temas que internamente debieron tratarse pero no se puede comenzar a tergiversar o manipular conceptos diciendo por ejemplo en la carta emitida por el vicepresidente en donde habla un estado de corrupción donde se habla de institucionalizar la corrupción en el estado ecuatoriano cuando lo primero que ha promovido el presidente de la república son diálogos abiertos de comprensión y mutuos acuerdos por el beneficio del estado ecuatoriano y no solapar, ni tergiversar, ni someterse ante diversas intenciones de ciertos sectores. Esto quiere decir que el Ecuador debe gobernarse en un ámbito ideológico sin radicalizaciones ni colores políticos y en esto nosotros lo hemos aceptado, eso es lo que necesita el Ecuador. Pero creemos que es una falta de respeto deslegitimar las decisiones que ha tomado el presidente de la república. El exasambleísta de Alianza País, Cristian Viteri y Alberto Acosta, cofundador de Alianza País y expresidente de la asamblea constituyente sobre la situación de Jorge Glass señalaron lo siguiente, veamos. El señor Glass aparece en todas las delaciones aparecen los chats, aparecen los audios aparecen los videos, resulta que también aparece en el laudo de Caminosca que fue la que fiscalizó las obras que hacía Odebrecht resulta que aparece en un juicio donde la esposa o exesposa el señor Topic dice que el señor Topic era cajero del señor Glass y resulta que la exesposa es hermana del señor Kepler Verduga que también está sindicado por ser intermediario de Odebrecht es decir, todos son coincidencias señores o sea, el señor Glass nos dice que es una venganza de Odebrecht una venganza donde está incluido el tío está incluido un regalo de 14 millones y el señor Glass nos quiere ver las caras de idiotas a los ciudadanos, a los ecuatorianos reaccionen asambleístas de Alianza País, por favor. Bueno, eso debía haber planteado la misma Alianza País debía haber impulsado el juicio político para demostrar que el señor Glass no tiene nada que ver con la corrupción si él es inocente, pues que se lo demuestre lo que queda absolutamente claro en el caso del señor Glass que si es inocente, es inepto porque a su alrededor han aflorado la mayoría de denuncias de corrupción a su alrededor, en el trabajo y en la familia yo creo que el señor Glass lo mejor que le podría hacer al país es presentar su renuncia, defenderse y dejar un poco más de tranquilidad para seguir enrumbando el rumbo Ni Viteri ni Acosta representan a la partidocracia la decisión del bloque es vital para recomponer y depurar al proyecto político o hundirlo en una pugna intestina usted como ex militante de Alianza País es candidato presidencial de Movimiento Fuerza Compromiso Social ¿qué ha percibido en la militancia de Alianza País y en el bloque más allá de lamentar la situación presentada? Primero Alfredo, tengo que aclarar yo nunca he sido militante ni suscrito al movimiento Alianza País Bueno, nosotros hemos colaborado patrióticamente como ahora y antes de la seguridad social con el Ecuador lo hemos hecho de manera a prueba pero hay que establecer un caso concreto las grabaciones no constituyen un carácter probatorio en una instrucción fiscal lo que sí pueden contribuir más a la investigación pero está claro que algo hay en el medio pues grabaciones del contralor, el ex contralor del vicepresidente quieren decir y levantar las alertas a que el pueblo ecuatoriano y las instituciones del Estado tengan un carácter de investigación y centralización en cuanto a los casos de corrupción y determinar nosotros no somos jueces ni fiscales para determinar quién es el culpable o no eso lo tienen que hacer las instituciones del Estado lo que sí debemos decir es que la corrupción debe acabar es que se deben tomar medidas radicales lo otro que se haga a la interna del bloque de Alianza País bueno, les compete netamente a ellos lo que se determine si se sigue un juicio político nuevamente si se presentan las causales o no lo van a determinar ellos ya la constitución habla en el artículo 145 al 149 de las causales de una probable destitución lo que sí nosotros le hemos pedido al vicepresidente y públicamente lo hemos hecho es que de un paso al costado o tome licencia porque la institucionalidad de la vicepresidencia no se puede ver enmarcada en estos criterios probables de asuntos de corrupción por la salud institucional de este organismo debería darse un paso al costado para que las investigaciones tomen su causa lo hemos manifestado y es por el bienestar la tranquilidad de todos los ecuatorianos el proyecto político de la revolución ciudadana está en una situación como para quemarse las manos por errores del pasado que están a la vista o debería reenderezar sus pasos con su nuevo presidente bueno cuando nosotros decidimos apostarle al apoyo que lo hemos ratificado al presidente Lenín Moreno nosotros siempre manifestamos que hay cosas buenas que han pasado durante estos 10 años que son innegables y que han beneficiado al crecimiento del pueblo ecuatoriano y hay cosas también que cambiarlas radicalmente el hecho de transparentar la deuda el hecho de decirle al pueblo ecuatoriano las medidas de austeridad aplaudimos de parte del presidente Lenín Moreno y todo proceso de cambio todo proceso evolutivo necesita tomar acciones que reivindiquen las acciones que probablemente fueron tomadas inadecuadamente esto necesita el pueblo ecuatoriano ahora concentrados en la parte vital Alfredo y Ciudadanos tenemos un plan social muy ambicioso como es el plan todo una vida el presidente de la república lo ha manifestado en donde establece el ciclo de vida hay que apuntarla a eso ya los ámbitos de corrupción esto deben cargarse las instituciones del estado esto el pueblo ecuatoriano debe verificarlo pero también debemos mirar al horizonte hoy día un padre de familia que no tiene el sustento diario para llevar a su casa está preocupado por llevar el bienestar a su familia no está preocupado en realidad quien robó quien no robó debemos sí los políticos y las instituciones del estado ser radicales con ese aspecto pero sin desviarnos del horizonte de progreso del ecuador como lo ha manifestado el presidente Lenín Moreno bueno eso de que no está preocupado de quien robó no robó el asunto es que los que roban le quitan plata a él también es un problema por eso tienen esa situación ahora la constitución pero por supuesto pero para eso también se eligieron autoridades del estado que están vigilantes en que se cumplan las fiscalizaciones adecuadas que están vigilantes en que se promuevan proyectos de ley como la ley bisturí para extirpar el cáncer de la corrupción ahora la constitución establece que los asambleístas son elegidos por el pueblo no son nombrados por el presidente no pueden desempeñar ningún otro cargo público ni administrar fondos del estado precisamente para fiscalizar sin compromisos subalternos al ejecutivo como ministro de la función ejecutiva ¿cree que la función de control político y fiscalización de la asamblea ayuda a gobernar mejor? bueno en términos teóricos establecidos en la constitución debería ser así tienen la obligación de hacerlo de tal manera para tener un juicio adecuado y un juicio de valores adecuados sobre quien está cometiendo algún acto ilícito y ya lo ha manifestado Alfredo y Ciudadanos el presidente de la república incluso él no dando criterios directos sobre la situación actual por temor a que esto lo interpreten como una orden y en esta postura ecuánime es que eso sustenta la independencia de los poderes del estado por eso la asamblea debe actuar con una fiscalización absolutamente ecuánime absolutamente transparente para que se den los resultados al pueblo ecuatoriano y no solo la asamblea nacional recordemos constitucionalmente existen entidades del estado encargadas de investigar ahora hay un proceso de la fiscalía por un informe de contraloría de un campo petrolero donde se está investigando pregonamos la celeridad del caso para identificar si hubo perjuicio al estado o no lo hubo Iván Espinel ministro de inclusión social gracias por acompañarnos en contacto directo este fin muchas gracias son las 7 de la mañana con 18 minutos una pausa y al regresar estará Paco Moncayo excandidato presidencial por acuerdo nacional por el cambio integrado por la ID Pachacuti y la unidad popular vamos a hablar sobre esta lucha contra la corrupción las discrepancias también en la cúpula de Alianza País que procede las alternativas y una consulta popular lo revisamos al volver que dice usted en nuestra sintonía 7 de la mañana con 22 minutos nos acompaña Paco Moncayo excandidato presidencial bienvenido a contacto directo buenos días buenos días Stefi que gusto estar con usted y con la audiencia igualmente cuál es su lectura de lo que está ocurriendo también al interior de Alianza País usted cree que es una disputa entre quienes quieren mantener las prácticas del gobierno anterior y quienes apoyan de una nueva forma de gobernar o la división tiene que ver más bien con la lucha anticorrupción me parece y esto es evidente para cualquier persona que analice con objetividad la situación del país que estamos ante el mayor escándalo de corrupción de la historia del Ecuador se acusa al vicepresidente con evidencias casi con muchísimas declaraciones de personas en las que le involucran como culpable de haber cometido graves actos de corrupción y claro la respuesta del vicepresidente una respuesta realmente inteligente es llevar el problema no a debatir sobre la corrupción sino sobre la fidelidad fidelidad o no al proyecto político sobre quien es traidor a la revolución ciudadana quien la defiende la verdad es que los ecuatorianos no podemos entrar en esta visión del problema el problema del país es que hay graves denuncias de corrupción y hay que exigirle al país exigir a las autoridades exigirle al presidente que se trabaje lo más prontamente para dilucidar estos problemas y para que no reine la impunidad porque la impunidad es el estímulo mayor para que se amplíe la corrupción y para que el cáncer se convierta ya en metástasis y para que no reine la impunidad y hablando del sistema recordemos que la izquierda democrática por ejemplo en su momento planteaba una consulta popular desmontar todo este aparato construido alrededor prácticamente de un partido único gobernando en los últimos años sí porque ganaron las elecciones pero con cuyos poderes lograron acaparar también las otras funciones del estado ahora ¿qué alternativas hay o es que en medio de la discusión en la práctica seguimos en las mismas? bueno hay alternativas lo que pasa es que hay que tomarlas porque tampoco se trata solamente de plantear soluciones que sirvan para la coyuntura o hablar sobre la situación del país sin que las medidas drásticas que se requieren sean tomadas por ejemplo se planteó desde la izquierda democrática desde el acuerdo nacional por el cambio la realización de una consulta urgente para desmantelar un sistema una estructura que es la que ha permitido todos los abusos de autoridad y ha permitido toda la corrupción que estamos observando si no se desmantelan estas estructuras no hemos hecho realmente nada necesitamos liberar a la justicia al control del ejecutivo no se olvide usted que todavía esa corte nacional es fruto de un proceso que el propio juez Baltasar Garzón en su informe denunció que había sido incorrecto y que los jueces habían sido elegidos con procedimientos no transparentes no limpios tenemos que modificar la estructura para terminar con un sistema en el cual la participación ciudadana se ha estatizado la ciudadanía es la que tiene que interpelar al poder la ciudadanía que elige al político para una función es la que tiene que vigilarla no puede ser y hablando de elegir a los políticos antes de pasar a ello porque si bien es cierto no se puede estancar la discusión y los temas coyunturales es importante también aquellas medidas a largo plazo pero que toman su tiempo y en las cuales hay que ir trabajando pero también qué pasa con los casos que están ocurriendo ahora y los procesos que ya se están dando por eso es que yo digo seguimos en las mismas porque en medio de los cambios que se están planteando para lograr todos estos procesos transparentes en la selección de las autoridades por ejemplo están en marcha ahora mismo ya los concursos para el nuevo contralor la renovación parcial de los consejeros del CNE del Consejo Nacional Electoral pero ojo bajo las mismas reglas sin que incluyan temas que se han puesto en consideración en el debate como por ejemplo el que no puedan ocupar esos cargos quienes han sido los asesores los ministros en los últimos años los consejeros del mismo gobierno al cual van a tener o deben fiscalizar entonces son propuestas pero en estos concursos no se van a aplicar bueno lo que necesitamos por eso es la consulta popular para desmantelar el sistema usted tiene que darse cuenta Stefi que no es que la constitución del 2008 montó este sistema después de la constitución del 2008 vino la consulta para meterle la mano a la justicia vino esta reforma para que la contraloría deba dar un informe previo para que en cualquier caso la fiscalía pueda actuar vea usted tenían contralor propio para perseguir a los adversarios y para conectar las acciones corruptas de los propios entonces estaban siempre buscando formas para protegerse para no caer bajo el control de la sociedad ni tampoco de instituciones que todas estaban cooptadas de manera que hay que hacer la consulta para poder reformar todos estos elementos hay que hacer reformas legales urgentes mire no basta con que el presidente diga a mi con el ejército o con la policía suficiente para que me protejan pero todavía este libro 3 ahí que está ya en es una ley del estado no podemos seguir con este sistema de empresas públicas donde en el directorio están tres representantes del ejecutivo hay que hacer cambios constitucionales cambios legales urgentes en caso contrario perdemos tiempo y el tema de cómo se elige a las autoridades parece ser la piedra angular del problema y es que de allí parte la falta de probidad de los funcionarios que se han prestado para responder a favores para tapar actos de corrupción para permitir injusticias fíjese usted como ahora mismo se están conociendo los audios de un ex contralor que ahora parece ser el trofeo de los que dicen luchar en contra de la corrupción que advierten de la injerencia que hay en otras funciones cuando el mismo advertía que iba a ganar o que iba a tener mucha oposición cuando gane el concurso para contralor cuando todavía no participaba o cómo tuvo que incidir a él para que se declare una denuncia en su contra como maliciosa y temeraria que en efecto así ocurrió entonces eso es de ahora de siempre las viejas prácticas o sea nunca cambiaron no la verdad es que jamás usted tuvo aquí en el país ni en la dictadura siquiera una persona que controle todas las funciones del estado no es entendible no puede ser así que solamente gente vinculada y cercana al presidente gane todos los concursos tenemos la necesidad de terminar con esta quinta función del estado que con cualquier gobierno créame estefi si hubiese ganado un gobierno de cualquier otra tendencia estaría feliz con esta estructura porque dicen que eso es gobernabilidad no eso no es gobernabilidad la gobernabilidad democrática es una cosa completamente diferente entonces necesitamos por lo mismo antes elegía la asamblea o congreso decían que no es bueno el sistema que se presta para acomodos pero eran por lo menos varias visiones varias voces diga por último varios intereses en estos 10 años ha sido un solo interés una sola voz la voluntad omnímoda del presidente de la república si no cambiamos estos procedimientos si no modificamos las leyes no basta con decir periodistas vigilen pero si sigue la misma ley de comunicación hay que realizar los cambios pues que dirán ahora esos jueces que en efecto declararon esa denuncia como maliciosa y temeraria en contra de los que denunciaron irregularidades en el caso de Contralor y resulta que poco a poco se va comprobando las denuncias decía yo el Contralor parecería ser el trofeo de los que se abanderan de la lucha anticorrupción pero en ese caso se están evidenciando cosas mucho más graves nadie en los últimos años se dio cuenta o supo lo que estaba pasando la asamblea que debe fiscalizar al Contralor sobre los informes que emitía las decisiones que tomaba la justicia ante denuncias que recibió no encontró nada terminaban acusando a los denunciantes el Consejo de Participación le puso la mejor calificación entonces para cerrar General ¿qué dice eso sobre el sistema que se ha instaurado para proteger los actos de corrupción y por ende la falta de esa participación la estatización de la participación bueno el sistema está intacto mire usted para el Contralor valen los audios para el vicepresidente no valen los audios el sistema no se ha modificado el fiscal general de la nación cuando habla sobre el problema de la corrupción dice todo se va a conocer pero ustedes están esperando una película de acción y solamente verán seguramente una novela rosa o sea que para el fiscal de la nación todo lo que hemos escuchado del superintendente de Petro Ecuador perdón de Odebrecht en el Ecuador es apenas una novela rosa mire usted está montado un sistema está montado un aparato si no se lo reforma si no se lo modifica van a repetirse los mismos problemas porque no hay cambios fundamentales hay un buen discurso un discurso amable una apertura al diálogo pero eso no es suficiente aún y eso está por verse Paco Moncayo es candidato presidencial hoy en contacto directo gracias por haber estado con nosotros gracias a usted 7 con 32 vamos a una pausa al regresar Andrés Páez ex candidato a vicepresidente por la alianza creo suma la convocación a levantar la voz en las calles para que se ejecute el mandato popular anticorrupción volvemos no se vaya en la segunda vuelta presidencial hubo un solo mandato popular para los dos candidatos finalistas desinfectar a la república de la corrupción revelada por los papeles de Panamá y por la delación premiada por la justicia brasileña a 78 profesionales del soborno Andrés Páez ex candidato a vicepresidente de la república por la alianza creo suma buenos días bienvenido a contacto directo buenos días doctor en el caso de Odebrecht la justicia de Ecuador está retrasada respecto a los avances hechos en Perú República Dominicana Panamá y Colombia pero en esos países o ha estado el pueblo en las calles o el poder fiscalizador no ha tenido una actitud protectora como en el Ecuador ¿cuál es el objetivo de estas protestas que usted convoca? evidentemente en el Ecuador se ha demostrado de que no hay instituciones las instituciones fueron devastadas durante el correísmo y por supuesto tampoco hay una justicia independiente que permita juzgar con absoluta imparcialidad a quienes potencial o eventualmente se encuentren involucrados en estos casos hemos demostrado que solamente la presencia en las calles puede provocar las transformaciones que el Ecuador demanda y nosotros vemos ahora con estupor por ejemplo que los asambleístas de Alianza País en lugar de apoyar el juicio político en lugar de impulsar los procesos de fiscalización llaman a las partes en conflicto para que se pongan de acuerdo y convocan al gran pacto de la alcahuetería de manera de que se tape todo lo que ha sucedido y que mientras los compadres vuelvan a ser panas entonces el asunto quede en nada nosotros no podemos ser tolerantes con eso porque estamos asistiendo a un zainete en el cual se ven cosas verdaderamente inapropiadas para la política por decir lo menos está el tuitero de Bélgica contra el licenciado el licenciado contra el sin funciones luego el sin funciones y el tuitero de Bélgica contra el licenciado y viceversa que payasada es eso mientras todo eso sucede señor doctor lo que pasa es que los que maquillaron las cifras los que actuaron para darnos unas cifras que no son las reales y tratar de mostrar una economía supuestamente bollante y que realmente es un desastre esos que fueron los causantes del maquillaje de las cifras siguen libres y no solo eso siguen ocupando posiciones estelares en el gobierno de Moreno cuando deberían estar judicialmente procesados y encarcelados esa es la impunidad contra la cual el país protesta no protesta ni contra los llamados al diálogo ni contra un gobierno el país protesta contra un sistema montado por el correísmo en donde la corrupción y la impunidad se convirtieron en pilares la convocatoria que usted formuló para salir ayer frente a la fiscalía y levantar la voz tiene que ver con una situación coyuntural que es la decisión del fiscal en el caso Odebrecht respecto a Jorge Glass pero el fiscal ya tomó una decisión la semana pasada sobre Jorge Glass al incluirlo en la indagación fiscal abierta por un contrato de explotación petrolera donde Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal esta es la primera vez que fiscalía lo incluye al vicepresidente Glass en una indagación fiscal pero nadie todavía ha pedido al presidente de la asamblea el respectivo juicio político esta situación abre la posibilidad de solicitar nuevamente un juicio político sí efectivamente yo he sugerido al interior del bloque legislativo de creo de que se vuelva a plantear el juicio político porque las circunstancias que aparentemente animaron al consejo de la legislatura a rechazar ese juicio se han modificado ante las abundantes pruebas que han surgido en los últimos días pero eso no es todo también le pedimos al fiscal que recoja la el pedido de acción urgente o de acto urgente que le formule el 26 de diciembre del año anterior tendiente a impedir que Jorge Glass pueda abandonar el país él recogiendo ese acto urgente puede como fiscal general disponer la prohibición de salida del país si es que ese es el deseo de la fiscalía y también le estamos pidiendo al fiscal que recoja lo planteado por César Montúfar es decir que Jorge Glass sea vinculado directamente a la instrucción ya no a una indagación porque es contradictorio la forma en que se procede respecto del excontralor Polit y la forma en que se actúa respecto del vicepresidente Glass en todo caso esas son actuaciones que el país entero demanda de la fiscalía y que nosotros estamos a la expectativa de que así efectivamente suceda usted de Guillermo Lazo desconocieron el triunfo electoral de Lenín Moreno quien en los 70 días que va a cumplir como presidente de la república ha ganado legitimidad política y aceptación popular por sus decisiones respecto a que el diálogo deje atrás la confrontación y sus abusos y que la cirugía mayor contra la corrupción se profundice ¿apoyan ustedes esas iniciativas con el propósito de que logren resultados concretos se deben profundizar? ¿cuál es la postura? nosotros aplaudimos el diálogo por supuesto pero no basta con el diálogo está bien que se dialogue con los empresarios pero hay que derogar el anticipo al impuesto a la renta está bien que se dialogue con la Conaye pero hay que quitarle el grillete a Cleber Jiménez está bien que se dialogue con los medios de comunicación pero hay que tirar a la basura la ley de comunicación en su inmensa mayoría es decir una cosa es el bla 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 y otra cosa son los actos concretos y lo que el país espera son actos concretos que realmente demuestren una voluntad de dejar atrás ese horroroso episodio de la historia ecuatoriana que significó el gobierno de Correa pero también alertar a los ecuatorianos de que en el fondo seguimos viviendo el mismo sistema con los mismos actores con los más conspicuos colaboradores de Correa nombrados embajadores los más los responsables de la crisis económica y de vaquillar las cifras nombrados también en el equipo de gobierno de Moreno y las actitudes y actividades de estos personajes siguen siendo las mismas entonces una cosa es el bla 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 y otra cosa son las acciones concretas que el país demanda porque el país no quiere más Correís en vista de que estas iniciativas del presidente pueden tropezar con todos estos colaboradores que las obstruirían sería una consulta popular la solución esa podría ser una alternativa pero el presidente de la república tiene varias opciones a mano y muy fáciles de adoptar enviar los proyectos de ley para tirar abajo la ley de comunicación para impedir que los jóvenes sigan drogando indiscriminadamente para que los jóvenes que están fuera de la universidad que son casi un millón puedan volver y estudiar en la universidad para eliminar el anticipo al impuesto a la renta que es el impuesto más estúpido creado por el Correísmo todas esas medidas las puede tomar Moreno sin necesidad de consulta popular y por encima de esos funcionarios que son los que impiden que él en algún momento pueda efectivamente tomar un derrotero diferente Andrés Paez gracias por su participación en contacto directo a usted gracias este fin concluimos así esta emisión a ustedes gracias su confianza y sintonía nos volvemos a encontrar mañana mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo buenos días nos vemos en contacto directo Gracias por ver el video.